¡Volvió! ¡Volvió! Mirá cómo volvió. ¡Amor! ¡Está bueno con todo! Bienvenido, señores. Bienvenida Natalia Fava. Todos los carteles allá. El comedor Semillitas de Zárate. Hola, Nati. Mirá lo que es eso. ¿Qué haces? ¿Cómo anda? Bienvenida. Ay, acá estoy, como el primer día. La verdad que no lo puedo creer otra vez estar acá, pero feliz. Feliz y agradecida a toda la gente que me ha llamado, que ha estado conmigo. Infinitamente gracias a Dabell. Le voy a estar eternamente agradecida al papel que hiciste y lo que me has ayudado. Realmente, eso es una capa, te debo una. Así que en algún momento vamos a ver qué hacemos. Y la verdad que agradecida a toda la gente, al sanatorio que me atendieron increíble, en colegiales, a todos los médicos. ¿Qué fue lo que te pasó? Tuvimos un... Me quebré una costilla, me fisuré otra, dos pinzamientos en columna y un desgarro intercostal. Nada, nada. Es una pavada. Hicieron de vuelta. Sí, qué bueno. ¿Y vas a seguir fatirando? ¿Y bien ahora? Sí, bien, bien. Recuperándome, pero bien, con ganas de volver y por semillitas, que lo necesitas. Así que vamos a estar. Un beso a Semillitas. Ahí están, ahí está toda la gente del camión. Semillitas, desálate. Vamos todavía, me alegro que estés bien. Así que feliz y realmente agradecida a tu producción, que se ha aportado de primera. Me han llamado en todo momento. No solo se preocuparon, sino se ocuparon de todo desde el primer momento en que me sucedió esto. Y bueno, espero que esté todo bien. Al jurado, agradecerles la paciencia que han tenido conmigo. Y bueno, espero estar a la altura del certamen como están las chicas, pues están divinas todas. Vamos todavía, muy bien. Señoras y señores, ubicados, vuelve a patinar Natalia Favaki con el señor Gastón Pazzini. Vamos, Gastón. Van a ser un temazo de Alejandro Lerner. Le mando un beso grande, Ale. Uno de los grandes músicos argentinos. Van a ser otro de los grandes, todos son éxitos los de Alejandro Lerner. Van a ser, no hace falta que lo digas, de Alejandro Lerner. En esta noche de música nacional, de baladas, de música para escuchar, para enamorarse. Con el rock nacional. Señoras y señores, no hace falta que lo digas de Alejandro Lerner. Lo hacen Gastón Pazzini y Natalia Fava. Música maestro, vamos. Dale, Gastón, vamos. Nati con todo. Bien. Bien. Eso. Bueno, 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 bueno. No hace falta que lo digas. Muy bien, adiós. No hace falta que me expliques. Bueno. Cuando lloras o te ríes. No hace falta decir que me quiero. Amor. Bueno. Sí. No te amo. ¡Qué licencia! No hace falta que se soliemos. Que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia de escenario En la escena del amor Que no tiene amor No hace falta decir Que me quiero morir a tu lado Te amo No hace falta que yo Soñemos que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia de escenario En la escena del amor Que lindo, Che ¡Bueno! ¡Qué lindo! Señores, Natalia Fava Volvió a patinar aquí Patinando por un sueño ¡Vamos, Gastón! ¡No es Don Pazzini! Volvió y dijo, ¿eh? ¡Qué maestro, Che! Una noche ¡Felicitaciones! ¡Hijo presente! ¡Felicitaciones! ¡Vamos todavía!